No sabemos dónde estamos yendo al lado Por fin llegamos a la casa de la abuelita Vamos a... Abuelita, ¿podemos pasar? La abuelita siempre sonriendo, ¿ah? Le duele años la abuelita Y entita, venimos a visitarla ¿Cómo está usted? ¿Ah? Ay, no la voy a estar, no se ve bien y listo Yo me llamo Griselda Bartales Cias ¿Qué edad tiene usted? 18 años 18 años acá, ¿ah? Los cositos en mi... Aquí, aquí Vamos a sacarle sus cositos conmigo ¿Qué pasa usted? Usted se cocina, usted misma se cocina Yo misma cocino mi coquitín El río se hacejo, ¿no? Está, está, está seco Está seco, está seco ¿Qué? ¿Qué? No, está porque es una de las abuelitas más sonrientes que hemos conocido No se hace problema Sí ¿Eh? ¿Eh? Le mostreí algo para usted Para que esté ahí, ahí está ¿Ya? Ya, 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 ya Estamos de pasadita Así, débil, manita Es un gusto para nosotros Va a que vea el blog que me ha dejado, mira Para ver como es La abuelita más cariñosa, más sonriente de Toy Vito, se me ha hablado, que yo lo vendía. Ustedes se pueden creer, que no se les cuiden los alimentos. No, hijito, gracias hijito, que Diosito les ha enviado. Gracias por ver el video.